Una reunión muy importante para nosotros, para ver dónde estamos parados ahora y cómo seguimos hacia adelante. Esta reunión surge en un momento crítico para el hospital, por la alta ocupación del lugar y por la necesidad también de conseguir el apoyo de todos los que puedan reforzar los equipos humanos y los recursos. Es un avance muy importante que hemos hecho a partir de esta reunión, porque no hemos puesto de acuerdo, creo yo, todos los estamentos universitarios, incluido el rector, por supuesto, el cual ha participado y nosotros como ministerio en esto que tiene que ver con una relación que tenemos con la universidad y que ahora se ha visto acrecentada por la pandemia, que nos hemos acercado muchísimo en muchos aspectos y fundamentalmente en la puesta en marcha del Hospital Virgen María de Fátima, que como ustedes saben está prestando un importante servicio en esta situación sanitaria que estamos viviendo. La etapa que sigue es ver qué hospital viene hacia adelante y en ese hospital hacia adelante, que ya lo tenemos, valoramos el aporte del gobierno de la provincia y del gobierno nacional. Hemos hecho un análisis que del master plan que teníamos en un momento que no pudo cumplirse con el gobierno anterior, hemos completado en este tiempo casi un 70% de lo previsto. Eso para nosotros es muy importante y decir, porque la reunión fue también con el Departamento de Salud y los directores de carrera, que ahora los licenciados y los médicos que están trabajando, están cumpliendo muchas funciones diferentes, hay licenciadas que están reforzando farmacia, que están reforzando otras áreas, mostrarles que no hemos tocado en nada los aspectos académicos para la práctica y que tenemos un hospital reforzado, mejorado en todo sentido, en la imagen, con un tomógrafo y con otros equipos, en medicina y enfermería, con sectores mejorados y reforzados y con un equipo humano capacitado a través de este tiempo para enseñar y eso lo ponemos a disposición de la universidad y de la comunidad. Y la articulación con la provincia creemos que es esencial en las etapas que vienen por formar una verdadera red de salud y también la misma red se está trabajando con el rector para hacerlo con los hospitales y escuelas de nación.